¡Adiós! Dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír No vale la bandereta ni la botella de anís Dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír Y a Navidad, qué alegría de vivir A nacer el niño de Dios, vamos a cantar y a reír Y a Navidad, qué alegría de vivir A nacer el niño de Dios, vamos a cantar y a reír Zum, 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 vale que zum, zúmbala la bandereta Rían a un caballo, le regala el niño Escuela de plazas, ahorrea el niño Zum, 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 vale que zum, zúmbala la bandereta Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana La campana de Santana, que eso no hubieran tenido Que eso no hubieran tenido Zum, 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 vale que zum, zúmbala la bandereta Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño entretener Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve Arre borriquito Arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana hay fiesta y al otro también Arre borriquito Arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito Arre borriquito Que en Navidad, que alegría de vivir Anace al niño de Dios, mamá canta y a reír Que en Navidad, que alegría de vivir Anace al niño de Dios, mamá canta y a reír Tocale la bandera Tocale la bandera y la botella de Aní Dale fuerte a la zampomba Que el niño empiece a reír Tocale la bandera y la botella de Aní Dale fuerte a la zampomba Que el niño empiece a reír Tocale la bandera y la botella de Aní Tocale la bandera y la botella de Aní Dale fuerte a la zampomba Que el niño empiece a reír Tocale la bandera y la botella de Aní Tocale la bandera y la botella de Aní